de la ciudad de México. Continuamos con esta entrevista con el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu. Vi a Agripino decir que este mes queda resuelto el asunto del pacto eléctrico. Parece que ya eso está todo resuelto, Pepe. Aclarar, sí, aclarar. Es muy importante la pregunta porque me permite aclarar que el sector laboral no se retiró. Ya, exacto. El pacto ni se ha retirado. Los técnicos del sector laboral permanecieron ahí. Conjuntamente con los técnicos del sector empresarial, del sector gubernamental. Y nosotros hemos aclarado siempre. Creo que fue el sector social. El sector social, sí. Nosotros podemos tener críticas, pero no somos partidarios de tener Punta Catalina, ni mucho menos. Es un tema que quiera discutirlo. Nosotros estamos dispuestos a discutirlo, a que se hable de él y demás. Pero esa obra hay que terminarla, hay que concluirla. No le vamos a hacer juego a sectores que quieren bocotear eso por intereses económicos y otro tipo. Y consideramos que desde el Estado es una responsabilidad asumir el hecho de que en República Dominicana al tema eléctrico hay que darle el frente. Y para hacerlo, esta es una vía. De manera que en ese sentido, los técnicos del sector laboral acompañarán el proceso y ya estamos a la puerta de llegar a un acuerdo. Hemos acordado, hemos determinado que si algún punto no podemos consensuar, por cualquier razón, lo dejamos como un disenso y ya. Pero los puntos en que estemos de acuerdo, sencillamente lo vamos a reafirmar, la firma, y no consideramos prudente ni necesario un retiro. Inclusive, a un sector social, el monseñor Agrippino dijo que ese punto está pendiente de discusión. Hoy seguiré esa discusión. Y lo que esperamos es sencillamente que se avengan al tema, porque después de todo hay que decirlo esto. No era obligatorio del Estado convocar a un pacto. Podría construir la planta sin hacerlo. Aquí se han hecho plantas sin eso. Se quiso hacer el consenso y es bueno que sea así, pero tampoco se puede detener el tema por esa situación. También esperamos que la empresa, ahora que el sindicato ya se formó dentro de Odebrecht, pues sencillamente respete la formación que se hizo. Aclaro que hasta ahora la empresa no ha tenido una actitud represiva frente al sindicato que se creó. Han tolerado la existencia del mismo. Y lo único que queremos nosotros es que a esa gente se le repete. Y que el trabajador contribuya, haga su aporte, tenga derecho a reclamar lo que le corresponde. Y sencillamente nosotros aportar todo nuestro esfuerzo a que esa obra termine con éxito en el tiempo que se requiere. Claro, que tenga otras consideraciones de asuntos, que vaya a los tribunales, a la justicia. Que vaya a los tribunales, a la justicia, donde sea, pero esa no es, por ejemplo, la tónica del sector laboral como tal. Claro. Mira, Pepe, por otra parte, vi a Nelsida gritando ahí que parece que la gente, la ARS, prácticamente no le hacen caso a la vida. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que nosotros dos hemos hablado siempre de que conciliar interés económico con la salud es duro, es difícil. ¿Por qué es que el sistema de ARS está diseñado para que sus ganancias sean en función de denegar servicios? ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos en la ARS? Es tratar de aplicar cada día más recortes. Entonces, la vida tiene la obligación de defender al afiliado, de difundir su derecho y demás. Entonces, se está encontrando con un tema, ya que la vida no tiene capacidad resolutiva ni demás, sino que sencillamente tiene derecho a exponer un tema, pero la salida tiene que buscárselo la ARS. No tiene la posibilidad de, administrativamente, tomar una resolución contra una ARS. Lo que la vida puede hacer es el tema moral, de poner en evidencia un tema. Entonces, en ese sentido, Nelsida da la voz de alarma, ya cansada, tú ves, de ver tantos reclamos, tanta gente en la vida. Tú vas a la vida a cualquier hora. No, 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 es el muro de la lamentación. Una multitud de personas lamentándose de que me negan un servicio, me negan el otro, etcétera, etcétera. Entonces, en este país, hay que tomar el toro por lo cuerno. Yo fui a hacerme, perdón, un chequeo rutinario hace como 15 días. Tengo un seguro nacional y hasta un seguro internacional tengo. Y ninguno de los dos me lo aceptaron. Tuve que pagar en uno en efectivo y en el otro con una tarjeta de crédito. Con un seguro nacional e internacional. Tú tienes que hacer eso. Entonces, en ese orden... Yo pensaba cualquier gente que no pudiera pagar, eso tenía que irse con su situación. Que tenga el plan básico, dime tú. Entonces, en ese orden, esta situación se hace. Por eso es que esta ley amerita que se tome el toro por lo cuerno y se modifique. El gobierno comenzó, 20 de febrero. Tú recuerdas que hablamos de eso aquí. Se convocó al Palacio, a todos los sectores. Pero ahí fueron sectores que lo que fueron fue a boicotear. Y pienso que el gobierno ahí se echó hacia atrás. Claro. Se echó hacia atrás. No continuó el proceso que debía continuar. Y hasta el sol de hoy... Pues no se ha sometido el proyecto. No se ha vuelto a convocar a nadie más. No se ha sometido el proyecto. Y todo permanece estancado. Y sabemos nosotros que fue presión de sectores poderosos, que dentro del área farmacéutica, de las especialidades médicas, del tema de la medicina y las redes, de ese manejo, han estado otaculizando la posibilidad de que se hagan las modificaciones que esa ley necesita en sentido general. ¡Wow! Y así nos podemos seguir. Sí, sí. Que los interese... Aquí hay un tema, tanto en ese como el tema de las pensiones, que uno no quiere pensar qué va a pasar cuando comiencen a entrar en el 2028, ¿verdad? Todo el asunto este de los pensionados con un 20% del salario que ganan y algo así. Uno no quiere qué va a pasar. En 14 años estaremos ya enfrentándonos a esa realidad. Sí. De decir, bueno, la gente a la juventud de hoy, ¿verdad? Que ha estado cotizando, ya se convertirán en los envejecientes que van a ir a buscar una pensión. Y cuando le digan, mire, su tasa de reemplazo fue de 20 o de 22%. ¿Qué significa eso? Que cuando tú estabas activo, tenías una condición de vida, y repentinamente da un bajón a la mitad de esa condición de vida. O peor, usted gana 10 mil pesos, supongamos, para poner un ejemplo, y entonces usted va a recibir 2 mil o 2 mil 200 pesos. Entonces, Héctor, como se tiene el dominio de Estado desde el gobierno, uno cree que es hora de que ya, desde la presidencia, desde el PLD, se haga lo que se tiene que hacer, porque usted tiene el Congreso, usted tiene el Poder Ejecutivo, entonces, como tiene eso, independientemente del poder que tengan esos sectores, tiene que comenzar a actuar a favor de la población. Porque hay que tomar en cuenta, usted ganó con un 62%, ¿entiendes? Y si ganó con un 62% fue porque tuvo un apoyo en la población firme. Entonces, en correspondencia con eso, también tiene que hacer reformas que se correspondan con esa votación que se obtuvo. Por eso es que yo, inclusive, recelo un poco de esos movimientos con todo el derecho, y que bueno, por ejemplo, la Marcha Verde, que exija transparencia y castigo a la corrupción, pero esto es un tema también que ellos deben incluirlo. Si ellos incluyen esos temas, tú me verás a mí, yo participando. Lo que pasa es que con el perdón de ellos, están marchando junto con ellos gente que son co-beneficiarios de su interés también. Marchan juntos. Entonces, por eso ese tema no se puede discutir ahí, ¿te entiendes? Solo se habla de la corrupción pública. Fíjate que no se habla nunca de la corrupción privada. Claro. Especial que tú sabes que no hay corruptos sin corruptores y que todo eso se comparte. Pero se habla de la corrupción pública nada más. Y hay temas intocables, porque un tema de salud es intocable, porque hay tan intereses que también marchan en esa marcha. El tema de las pensiones. El tema de las pensiones está metido. El tema de la ARS, hay gente que es especialista que está metido en eso. Y las sociedades especializadas tienen un peso específico también en esa situación que tienen hoy. el sistema de salud en República Dominicana. Entonces, mientras hay otros que lo hacen de una manera, diríamos, sana, en bien de la democracia, etcétera, etcétera, y desarrollo del país y de la transparencia, hay otros que van con su interés a cuesta a marchar, o sea lo que también. Sí, bueno, a mí me dicen alguna gente que hay una estrategia desde cierta área del empresariado de mantener acorralado al gobierno con denuncia de corrupción y de todo eso a través de organizaciones de sociedad civil que financien para que el Estado no tenga la calidad moral de exigirle el pago de impuestos, de exigirle una serie de cosas, porque entonces lo que le llevan a la mentalidad de la gente es, bueno, si se roban lo que se le pagan, ¿cómo van a estar pidiendo que se contribuya más, que los sectores poderosos contribuyan más, como no sé si viste una declaración reciente del exdirector de impuestos internos, de Guarocuya, Félix, que dijo que el 82% de lo que se recauda aquí, de las recaudaciones, cae sobre los hombros de los trabajadores y de la clase media, y que apenas un 28% de las recaudaciones es lo que pagan los ricos en este país. Dijo un exdirector de impuestos internos que estuvo recientemente en esa institución. ¿Y qué director de impuestos? Que fue un director de impuestos que se empleó a fondo en este país, un hombre justo, pero hay que decir lo siguiente, eso es robo, pero no se le dice robo, no se le puede decir evasión, no se le puede decir ilusión, no se le puede decir corrupción, se le dice indelicadeza y se le dice incumplimiento fiscal, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque no se quiere poner en el mismo nivel que también se ponen los funcionarios públicos, y uno dice, ¿verdad? El que hace eso se coloca en el mismo nivel de un funcionario público que hace una determinada acción también. Entonces, en ese orden, sería prudente que se tome en cuenta que eso que usted está diciendo se aplica también a la ley de seguridad social. Es decir, un modo de mantener acorralado a un gobierno para que no entre en una reforma profunda, en una ley como esta, ¿verdad? Que es vital. Y es precisamente esa, detrayéndolo, ¿verdad? En temas de ese tipo, para que no puedan placer a fondo en temas que como ese, tienen que ver con el corazón prácticamente de la sociedad dominicana. Un sistema de seguridad social justo, correcto, inclusive es un antídoto contra la misma corrupción. Porque cuando el hombre o la mujer tiene un sistema de garantía a nivel de seguridad social, tiende a ser menos tentado por la corrupción y por otras acciones más. Y más propenso a cumplir con su deber, de sus impuestos, de sus cotizaciones. Porque dice, ahí está mi futuro. Ahí ya cuando yo me retire, cuando llegue la edad de mi retiro, tengo garantizado lo que voy a vivir, mi salud, todo esto. Tengo un futuro cierto, porque mi pensión va a ser de tanto. ¿No entiendes? También el otro problema es que, grave de por sí, es que cuando más se necesita entonces la salud, ahí es que prácticamente se termina el asunto. Porque con las pensiones generalmente se suspenden el seguro de salud para las personas. ¿Pero sabe lo que, hermano, usted está aterrorizado? Porque si le sale una pensión, pierde el seguro. O sea, es una cosa tan contradictoria que tú en ningún sistema puedes justificar que cita. Yo te dije a ti lo que me dijo un dirigente gremial ahí, de Severino, de los agrónomos, que me dicen que hay agrónomos que ya hace 15, 20 años, inclusive con enfermedades, 15, 20 años que debieron estar pensionados. Pero ellos dicen que con una enfermedad y no tienen, y lo que les va a salir de pensión es tan poco, que van a perder el seguro médico y entonces no van a ir a morirse. O sea, temen dejar de trabajar. Van a trabajar enfermos por no pensionarse, porque no van a tener seguro de salud. Propios médicos y enfermeras, que ahora mismo hubo un decreto de pensiones, que es lo que dicen, no, 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 nosotros preferimos mantenernos, no ir a la pensión, porque si nos vamos a la pensión nos quitan el seguro. Entonces, esa situación es de la cosa que está planteada precisamente en el planteamiento de reforma de la ley, que es un planteamiento hecho con el objetivo de corregir esto. Porque si eso ocurre, ¿sabes lo que pasa? Se da un entaponamiento en la propia administración pública y eso nos permite inclusive que gente nueva entre a la administración pública a relevar a las personas que ya por edad, por enfermedad, no pueden desempeñar un puesto a plenitud, ¿entiendes? Entonces, eso también crea en el Estado un entaponamiento que va también en detrimento de la administración pública porque contribuye a su retraso. Pepe, uno quisiera, caramba, como decir cosas buenas ahí, pero todas estas cosas hay que exponerlas. Hay muchos amigos ahí que me lo encuentro por ahí y me dicen, bueno, pero cuando tú vas con Pepe nada más dices los malos y los que supuestamente afectan a la clase trabajadora, pero no dices los buenos. Vamos a prometer la próxima vez que tú me traigas buena noticia. Vamos a hacerlo y ojalá haya mucha que dar. Eso no combina todo. Cómo no. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crayton. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!